Y tampoco pudo, ahora pelea la Pipa Gómez, le ganó Vidal a Gómez que le quedó y hacia el frente a mandar la carrera, Sabrina Maldonado, y va Maldonado, va Maldonado, hizo muy bien la carrera, Maldonado, gol, golazo, gol, de Belgrano, de Sabrina Maldonado, otra vez un golazo de la número 8 en 14 minutos del segundo tiempo, ahora sí se rompe el 0, Belgrano 1, San Lorenzo 0.